En esta temporada de invierno, la provincia de Imbabura ha sido afectada por varios desastres naturales, principalmente en la zona de Intac, en donde gracias a la buena gestión de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se pudo minimizar y atender inmediatamente a las comunidades. Bueno, realmente, hablando de la primera fase, de lo que fue ya el reconocimiento del territorio, levantar el informe en sentido de lo que es precautelar la seguridad de las personas que estaban ahí en el territorio, yo creo que se hizo una muy buena labor, se entregó las ayudas, se pudo llegar a todas las familias que realmente estaban afectadas. Nosotros, como equipo técnico que avanzamos hasta el sitio, pues logramos consolidar con la comunidad, hablar con la comunidad y ellos entendieron que este trabajo había que hacerlo paulatinamente. Sin duda alguna, la labor que cumple la Secretaría de Gestión de Riesgos en la provincia y el país ha sido fundamental para garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o atrópico. Fuimos evaluados en el 2012 y eso nos sirve a nosotros como carta de presentación para decir que lo que estamos haciendo dentro de esta administración lo estamos haciendo bien. A través de las 16 radios que transmiten Inbabur Habla, se informó a la ciudadanía acerca de las actividades que realizan constantemente la Secretaría de Gestión en beneficio de la población. Nuestra principal tarea, de manera conjunta con las otras entidades del Estado, es entonces prevenir, proteger y ayudar a las personas y colectivas en los efectos negativos de las amenazas naturales o atrópicas. Esto lo hacemos con políticas que hemos estado trabajando desde el inicio de la Secretaría en el 2009. De esta manera, nuestro país cuenta con una institución capaz de generar políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastres, así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o desastres. ¡Gracias!